No te podré querer, no te podré adorar No te podré querer, no te podré adorar Olvídate de mí, ya no piense más Olvídate de mí, ya no piense más Amor en Pabelito no, amor en Pabelito no Amor en Pabelito no, amor en la escondida no No, 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 amor así no No, 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 no hay realidad No, 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 amor así no No, 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 no hay realidad No te podré querer, no te podré adorar No te podré querer, no te podré adorar Olvídate de mí, ya no piense más Olvídate de mí, ya no piense más Amor en Pabelito no, amor en la escondida no Amor en Pabelito no, amor en la escondida no No, 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 amor así no No, 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 no hay realidad No, 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 amor así no No, 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 no hay realidad Amor en Pabelito no, amor en la escondida no Amor en Pabelito no, amor en la escondida no No, 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 amor así no No, 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 no hay realidad No, 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 amor así no No, 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 no hay realidad No, 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 no Gracias por ver el video.